Debido a la naturaleza fortificada de este lugar, tenemos muy pocos datos. Tendrá que reconocer el lugar para buscar un punto de inserción. Localice al rehén y piense en una ruta hacia él. Termite está equipado con brimstones, unas cargas exotérmicas que atraviesan incluso metal y garantizan el acceso a través de paredes y suelos fortificados. Localice al rehén. Tenemos visual terrenos. 10 segundos. Inversión en 5 segundos. ¡La vez, no! Haré larea a la luz por aquí. ¡Chor pitcher! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.